Transmitiendo a través de la 101.1, la Radio Libre Negro Primero, Radio Libre y Revolucionaria. Nos encontramos aquí en un programa especial desde la esquina caliente de la Plaza Bolívar de Caracas. Por un lado, aunque ustedes no me conocen, compañeros de lucha, tengo que rendir un humilde tributo a un compañero que se nos fue en la madrugada de un día como hoy, a la una de la mañana, se nos fue el camarada Freddy Pereira. Un operador que por 11 años colaboró con la Radio Libre Negro Primero y permitió que muchos de nosotros estuviéramos en la calle echando varillas, tratando de hacer una comunicación insurgente y popular. Y bueno, este compañero de lucha era el que nos apoyaba desde la transmisión con la 101.1. Bueno, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Claro que sí, Paco. Combatiente revolucionario, Freddy Pereira presente. Claro, paso y resto está sembrado aquí en la Revolución Bolivariana. Bueno, estamos aquí en el ADN de la Noticia, una escuela de formación política y revolucionaria en La Esquina Caliente. Los dejo con el camarada Vladimir Hernández. Muchas gracias, Pascual Llano Antonio, nombre italiano. ¿Cómo está La Esquina Caliente? A ver, ¿cómo está este ánimo? ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Bueno, aquí estamos en directo, aquí en La Esquina Caliente. Estamos compartiendo un programa muy especial, ya que aquí estamos invitados. Tenemos aquí en conjunto, para el Zafara del Mundo, la TV Frank, con los camaradas aquí, Mateo Comin y Lorenz Coulibier. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es ver que La Esquina Caliente para el Mundo es el enclave político. Es una forma de aquí, de la batalla comunicacional que tenemos. Y además de eso, también hacemos el debate de ideas. Lo que es la lucha política revolucionaria, aquí en La Esquina de las Monjas, gloriosa lo que es la ciudad de Caracas, cuna del libertador. Y siempre le damos el homenaje a lo que es el libertador Simón Bolívar, que es el padre de la patria, porque lo que está ocurriendo acá, lo que ocurre en Venezuela, es el ideario bolivariano. Y es llevado quien fue Chávez, nuestro presidente Chávez, quien salcó adelante el ideario bolivariano y lo sacó de las catacumbas. Lo sacó del mármol y le dio la vida, lo que se trata de la revolución bolivariana. Es por ello que aquí que, orgullosamente, hacemos este programa especial con todos ustedes. Y bueno, vamos a pedir un aplauso y un saludo al proceso revolucionario. El presidente está llevado. Hablando del proceso revolucionario, tenemos a nuestro comandante Nicolás Maduro en la esquina de San Francisco, defendiendo la lucha de los pueblos revolucionarios. Como lo dijo el camarada Vladimir, el ideario bolivariano, después de 200 años, se convierte en realidad. Fíjense, nosotros tenemos el plan de la patria. Objetivo uno, consolidar nuestra independencia. Bolívar hace 200 años visualizó esta situación. Por eso nos invita a unirnos, a que los pueblos hermanos latinoamericanos se unan. Y por eso tenemos el objetivo número 3, convertir a Venezuela en un país potencia, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe. Juntos unidos para vencer el imperialismo. Bueno, ante todo eso también queremos enviarle un saludo a nuestros camaradas que comparten la esquina caliente aquí en lo que es el debate político. También está el camarada Luis Salazar, Gonzalo Azuay, popularmente conocido como Chalo. Le mandamos un saludo. También queríamos decir que un día como hoy, capturan a Alberto Lobera, hermano. Eso fue en el año 65. Es cuando es capturado por la policía la Dijepol. Y desaparecido, llevado a las cárceles del gobierno probioso de Raúl León. Y días después, sale en la playa de Lechería, el 27 del mismo mes de este mes, sale en la playa de Lechería, emerge, que fue amarrado con unas cadenas. Ustedes saben que la figura del desaparecido fue implementada aquí en Venezuela, que tiraban a la gente de los helicópteros. A Alberto Lobera, hermano, le debemos ese homenaje. Como es la canción que le dedicó a Luis I. Es por ello que hoy 18, la desaparición. Pero no obstante, también el 18 de octubre de 1945, Pascual, Isaías Medina Angarita fue derrocado por el gobierno de ADECO. Por los ADECO, mejor dicho. Por el gobierno. Para complementar, importantísimo. Fíjense, uno dice que fueron los ADECO. Pero ¿qué pasa? Los ADECO fueron el puntal político de ese derrocamiento. ¿Quiénes estaban detrás de ahí? FEDECÁMARAS. Para los que no lo sepan, amigos y vecinos que nos escuchan a través de la 101.1, a través de Alson del 23, a través de Radio Encéndete, a través de Radio Macarao y a través de La Voz de la Guacamaya, las organizaciones comerciales, las casas de comercio de Valencia, de Caracas, se unieron y conformaron lo que hoy es FEDECÁMARAS. En aquella época, FEDECÁMARAS destruyó y destituyó a un gobierno progresista. Inclusive, no era procomunista. Nuestro querido y recordado, apreciado por muchos, Isaías Medina Angarita, fue uno de esos primeros militares pronacionalistas y, de alguna manera, con sensibilidad social. Era un sujeto que, por cierto, en su gestión, fue que se inauguró el servicio de seguridad social. Ahora, causas, las causas. Primero, vamos a la historia. El primer presidente nacionalista que le puso, que le puso las riquezas petroleras, fue Cipriano Castro. Fue derrocado Cipriano Castro en 1906. Después, presidente Medina Angarita le coloca impuestos, nacionaliza el petróleo, le pone impuestos al petróleo, que era el 1%. Estaba la manera, ¿ustedes recuerdan la frase FITI FITI? De ahí viene la frase FITI FITI con Imaizadía Medina Angarita. Luego fue derrocado. Y después viene el presidente Chávez, la industria petrolera lo derroca también cuando mira hacia el petróleo como el recurso natural para la inversión social y el desarrollo de la sociedad venezolana. Pero, tú me estás diciendo que entonces no es que eran los tipos que son buena gente y nos vienen a salver, ellos estaban detrás de nuestro petróleo. Claro, exactamente. Ahí es donde vemos cuál es el siglo, cuál es, por qué, todo lo que está pasando ahorita en el proceso revolucionario. Pero también, fíjense usted, el 18 de octubre de 1898, vamos a hablar un poco de la FME y de la historia, porque nosotros tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es importante esto. En ese año, 1898, se ocurre el anexionismo de lo que es Puerto Rico. Cuando lo tenían las invasiones españolas y gringas, ellos hacen un pacto, los gringos se quedan con Puerto Rico y es cuando van a Cuba, que es el accidente aquel del Maine. El barco de Maine, que era que los españoles fueron provocando ese accidente y fueron los mismos Estados Unidos que reventaron el barco para echarle la culpa a los españoles y apoderarse de Cuba. Bueno, estas son las partes de la FME. Eso pasó el 11 de septiembre por curiosidad. Caramba. Ay, caramba. Ustedes, háganse los locos, no escucharon nada. Llega el 53. Ah, bueno, fíjense. Lamentablemente, el imperialismo ha recurrido a estratagemas para apoderarse de los pueblos. Fíjense, cuando, y reitero lo importante del plan de la patria, cuando Bolívar en su momento, ojo, esto no es un invento nuestro, esto es un invento bolivariano, cuando Bolívar ve la voracidad de los gobernantes estadounidenses y proimperialistas, le propone a Venezuela que se una al resto de sus hermanas y hermanos latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Apenas Estados Unidos se consolidó como unión americana, primero esas 13 colonias y empezaron a trascender hacia el oeste americano. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, fíjense, una invasión de México. Claro, 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 México. Después, desmembramiento y separación de América Central. América Central era un solo país y ellos se ingeniaron con su diplomacia, con su astucia, con su habilidad y separaron esas naciones alemadas. Por supuesto, les cifras, cual, una de las cosas que nosotros llevamos esto a la colación o a la memoria es precisamente el hecho de que nosotros debemos conocer nuestra historia. ¿Por qué? Porque la descolonización es atribuida a lo que es el ser libre, a lo que es el patria, soberanía, dignidad. Y lo que se trata es la independencia, que es lo más preciado que nosotros hemos conquistado. Ahora vamos por la independencia económica, que estamos sometidos ahorita, cuando vamos al presente, a lo que es la guerra económica. Pues, ¿quién es usted? Levanten la mano aquí, lo que conoce la guerra económica. Bueno, lo ponemos a lado. Ok, ok. ¿Le damos los micrófonos o no? Vamos a ver, digamos, damos una entrevista ahí. Pedro, la guerra económica son las transnacionales, no solamente de aquí, y las grandes empresas estadounidenses acreditadas, no solamente en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que están bajo la saga de buscar todos los medios posibles para desestabilizar a los gobiernos democráticos, a los que crean beneficios sociales para la población. Un ejemplo de eso es lo que está pasando allá en el Brasil. Mira, ahorita a Lula le acaban de acercar su casa y los movimientos sociales han insurgido dentro de este esquema de ese tipo de falsedades políticas que tiene la derecha y la ultraderecha. Esa ultraderecha que Chávez tanto machacó y dijo, las transnacionales son los mismos dueños de Fede Cámara. ¿Quiénes creen que eran la guerra económica? Yo siempre le digo en las asambleas a muchas personas, mire, señores, ¿ustedes saben lo que es una guerra económica? Una guerra económica es cuando los empresarios bloquean toda la producción. El 78% de las empresas en este país están comandadas por las empresas privadas y que se den cuenta que ningún gobierno que esté gobernando, que actúe de la manera como actuaba Chávez, con ese corazón y esa fuerza revolucionaria que lo tiene y lo mantiene y que lo heredó el pueblo jamás podrán detener a un pueblo. Este pueblo está preparado, este no es el pueblo de Brasil y Argentina, donde vinieron y le quitaron sus beneficios sociales. La guerra económica es una situación difícil. La guerra económica, mire, mire lo que puede pasar aquí. Un supuesto negado que no va a pasar porque nosotros estamos alerta y como decía el comandante Chávez, con un ojo cerrado y otro abierto. Miren, aquí se llega a montar la derecha, tengan la seguridad, que los primeros que van a venir, ustedes no saben ni saben quién podría ser, primero van a venir los de Estados Unidos a implantar reglas del Fondo Monetario para que vengan inmediatamente para acá. Las transnacionales aquí se van a convertir en un poder más poderoso para disuasir y van a venir los desajustes en todos los beneficios sociales y al final lo van a quitar. En Brasil, que pasó 20 años, han congelado todo lo que tiene que ver con el presupuesto social por 20 años. Imagínate tú, ¿dónde van a ir esa gente? Eso es el imperialismo. Eso es el imperialismo. Y nosotros tenemos que tener ojo pelado. Nosotros estamos dispuestos a ir, sea donde sea, porque muchas personas aquí, yo a veces los escucho, hay inclusive con los mismos pensionados, se los digo en los bancos, cuando ellos me preguntan, mira que no están pagando hoy, yo le digo, mira, la pensión la pagan solo los días 20. Eso es el día que dijeron que iban a pagar la pensión, a los 20 de cada día. Ahora, ¿cuántos pensionados habían ya antes de la revolución? De 154 mil, 56 mil, por ahí habían, esos eran los pensionados. ¿Y ahora, y ahora? Tenemos 3 millones de pensionados y un poquito más. ¿Se le pide algún carnet? A ninguno. A ninguno. Por eso nosotros tenemos que estar alerta, alerta, porque el comandante Chávez no pierda en esta revolución, porque si pierden esta revolución van a perder todos los beneficios sociales. Y este pueblo, este pueblo no aguantaría 72 horas con un gobernante ahí en Miraflores, de la derecha, porque prácticamente se revelaría inmediatamente, pues, ¿ves? Ellos están creyendo que cuando, si los Estados Unidos nos invaden a nosotros, ellos están creyendo que las bombas van a ir solamente para mí, que soy el PSU, que soy revolucionario. No, la bomba no tiene límite, la bomba es cuando la lanzan, la lanzan, caen y matan. Bueno, importantísimo, pero lo más importante que tenemos nosotros en la esquina caliente es un pueblo consciente y revolucionario. Un tributo al pueblo revolucionario y consciente en la esquina caliente. Muy bien, aunado a ello, además de eso, también nosotros podemos agregar que aquí hay más de 5 mil escuelas bolivarianas, a las cuales se les otorga desayuno, almuerzo y meriendas. Y se han repartido más de 100 millones, 120 millones de libros y más de 5 millones de computadoras que traen los programas educativos para darle la visión y el estudio de lo que es la primaria. Y en la secundaria, lo que es el bachillerato, se les da unas tabletas. Y el programa de estudio que es referente a lo que es la educación liberadora y progresista. Luego se han establecido también, universidades, como la Misión Sucre, que es la municipalización universitaria. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, ¿aquí alguien ha sido obligado cuando van a marcha? ¿Ustedes son obligados a ir a alguna... Contéste, no me digo, ¿sí o no? ¡No! ¡Ah, ok! De eso se trata el gobierno revolucionario. Venga, venga, usted va a tomar la palabra. Con tan bonita voz y va a mandar a cantar. ¡Venga, claro! ¡Venga por acá, amigo! ¡Vamos a dar una opinión aquí de lo que... Dígame usted, primero, ¿qué significa para usted la esquina caliente, ya que usted siempre viene para acá? Y segundo, en un comentario, pues, de los temas del tapete, puede ser la guerra económica, puede ser el presupuesto nacional. Buenas tardes a todos, Enrique Falcón. La esquina caliente, ¿qué significa para mí? ¿Qué es la esquina caliente para mí? Bueno, es un sitio de encuentro, es un sitio donde podemos expresarnos libremente, es un sitio donde yo que trabajé en este edificio más de 10 años, jamás odio no pararse por aquí a comentar cualquier tipo de cosas, mucho menos con el gobierno, mucho menos Plaza Bolívar era un sitio privilegiado para los turistas, no es que no lo sea actualmente, los turistas que vengan acá, bienvenidos a la Plaza Bolívar. Yo me acuerdo que aquí no se podía pasar por la Plaza Bolívar en Galpargata, Chancleta o Chores, pero los turistas sí, y cualquier funcionario de alto rango podía hacer lo que le daba la gana en la Plaza Bolívar y por todos estos lados. Y dígame tú, que me murió en San Pedro Alejandrino con camisa prestada Simón Bolívar. Claro, les decía que si alguien me obligaba a mí a venir a la marcha, a venir a concentraciones, a reunirme con el pueblo, a compartir mis alegrías y mis tristezas con el pueblo, si tengo a alguien que me obliga, es mi conciencia, mi conciencia de venezolano, mi conciencia de amor por el prójimo, mi conciencia por amor por este proceso, mi conciencia por amor a esta revolución, mi conciencia por ese gran hombre. Yo siempre digo, yo me di el lujo de haber conocido al hombre más importante de la historia política contemporánea, a Hugo Chávez Frías. Que no se les olvide, que no se les olvide, recuerdenlo todos los días, todos los días, que sí, Chávez fue un hombre valioso, súper valioso para todos en Venezuela y para parte de Latino y Centroamérica. Pero, eso sí, me resteo con Nicolás Maduro, ¿sabes? Estoy resteado con Nicolás. Muy bien, Enrique, muchas gracias por tu participación. Adelante, Paco. Tenemos otro compañero de lucha que va a hacernos nuestros reportes también. Importante, tenemos que convertirnos en multiplicadores de la formación revolucionaria, como nos lo mostró el camarada, con su experiencia, con su vivencia, contribuyendo en la formación de otras personas más jóvenes. Ay, ay, ay. Es importantísimo. Buenas tardes, mi nombre es Suofino, pertenezco precisamente aquí en la Esquina Caliente y como pertenezco completamente a un consejo comunal, soy Contraloría Social de la Parroquia de Santa Teresa y doy vida completamente en Aragua con la siembra por Venezuela. A la detalle. Esta mañana me dieron una denuncia no copacrotas, completamente de Maracay, una gran denuncia completa de unos médicos que fueron agredidos. ¿Por qué fueron agredidos esos médicos? Porque hay los siguientes, que tienen ahorita la ventaja de esos médicos, de esconder la medicina que está enviando el Ministerio de Sanidad y que está enviando el presidente Maduro, la que está enviando a no atender al pueblo. Le hago el llamado al pueblo, que si sucede algo aquí en el hospital, aquí en Caracas, que escondan la medicina, está la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Denuncian esos atropellos completamente. Esos médicos dicen que fueron atropellados. ¿Cómo no? Fueron atropellados, pero por el mismo pueblo, no por colectivos, sino por el pueblo que estaba prácticamente en los familiares hospitalizados ahí. Los colectivos no fueron completamente. Fue el mismo pueblo completamente que agredieron a esos médicos por esconder la medicina. En los bloques completamente, en los estantes completamente, en los dormitorios, esos médicos se encontraron medicinas completamente que fueron suministradas por el Ministerio de Sanidad y fueron suministradas por el presidente Maduro. Entonces, ¿cómo van a ser completamente las personas? Denuncian esos atropellos que tienen esos médicos que ahorita tienen prácticamente, con la mesolubridad, con estos dinosaurios de aquí de la Asamblea, que están escondiéndole las medicinas al pueblo en los hospitales. Denuncian próximamente, eso atropella a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía. Y a los consejos comunales, Contraloría Social, completamente con esos hospitales, vayan los consejos comunales y se meten completamente en eso. Por eso fueron elegidos. No para que estén sentados reuniéndose completamente en una silla, sino para adelante. Yo hago vida aquí, hago vida aquí. Y en la tarde, en la noche, hago vida a mi parroquia, completamente, con los problemas de mi parroquia. Ahí hemos sido atropellados con vandalismo, completamente en diciembre fueron atropellados la Guardia Nacional con una granada y toda esa broma. El diputado que salió prácticamente de la parroquia de aquí, hasta el 23 de enero, nunca se le vio la cara, nunca hizo campaña. ¿Cómo ese hombre ganó? Completamente en esa parroquia. Por gente floja completamente que no fueron a votar. Y esa persona apática completamente que se rindieron con un paquete de harina, pan y un paquete de arroz. Entonces tenemos que darles duro a esos atropellos. Aquí estamos recibiendo toda denuncia, completamente. Aquí en la esquina caliente hacemos vida. Resolvemos los problemas de las personas. No usted simple y llanamente está disminuido. Jesús o Pino. ¿No se entienden? Aquí prácticamente se hace vida. Aquí simple y llanamente las personas no están sentadas. El que esté sentado, bueno, que no puede hacer nada. Bueno, le da chance a cualquiera que venga aquí a resolver un problema. ¿No entienden? No a sentarse aquí, sino a resolver problemas de su parroquia, a resolver problemas de otras parroquias. Porque solamente no arreglamos los problemas de nuestras parroquias. Si no, simplemente tenemos que arreglar problemas de otras parroquias como Venezuela. No lo vamos a arrendir. ¡Adelante! Muy bien, Pancuay. Importantísimo el aporte que nos brinda el compañero Lucha. Fíjense. Experiencia y desde la perspectiva revolucionaria. Nosotros tenemos una perspectiva crítica. Lo que pasa es que aplicamos el método científico. Vemos el fenómeno, lo estudiamos. Generamos nuestra hipótesis y después generamos los instrumentos de evaluación y control. Así que es importantísimo. Nosotros somos un pueblo manso, pero no pendejo. Eso es importantísimo. Nosotros estamos en continua formación revolucionaria. Y fíjense la invitación que nos hace el camarada. Asumir la lucha política. Nosotros podemos partir de aquí. Nos vamos integrando. Vamos conociendo las experiencias de los compañeros. Vamos conociendo cómo resuelven. Y después nosotros en nuestras comunidades, en nuestros colectivos, replicamos la experiencia. Lo importante que es que lo que aprendamos aquí en la esquina caliente lo podamos replicar en nuestro consejo comunal. Lo podemos replicar en nuestra comuna o en nuestro barrio. ¿Algún compañero de lucha que quiera brindarnos algún aporte revolucionario? Bueno, pero mientras eso ocurre, ya sabemos que la guerra económica, para ir a agotar el tema, ¿no? Que la guerra económica es un formato del plan Cóndor. Aquí se ha revivado el plan Cóndor número 2, que es el formato Chile. Allí donde hubo la escasez, escondieron los alimentos, escondieron la medicina. Porque estos son gente sin escrúpulos. Esos que obtuvieron la mayoría circunstancial el 6 de diciembre pasado. Ramos a luz y suba menos, hombre, no vamos a empabar el día. Pero aquí estamos en la lucha frontal, estoy combatiendo. Pero solo el pueblo salva al pueblo. Sabemos que con la conciencia es la forma de salvar. Porque la inocencia no salva al pueblo, para nada. Es su conciencia. Entonces ya, saliendo de este tema, Pascual, yo creo que deberíamos abordar algo muy importante, que es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional que está en la marcha del camarada presidente, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, que está aquí en la esquina de Juan Francisco, a nuestra espalda, sobre lo que es el presupuesto nacional. Como sabemos, la Asamblea Nacional está viciada de nulidad. Porque entró en desacato. Cuando una entidad, una institución, entra en desacato, es porque desobedece la autoridad. Y la máxima intérprete y autoridad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia, el cual ya sabemos, en su sala constitucional. Es por ello que nosotros aquí planteamos este problema. Porque imagínense ustedes, ¿a cuál? Si el presupuesto nacional, indudablemente que Maduro no puede pasar el presupuesto nacional a la Asamblea Nacional porque también caería en desacato, porque ellos están viciados en nulidad. Pero que eso no se aprobara o que la Asamblea tuviera que aprobar ese presupuesto. Bueno, importantísimo, porque se generaría, importante y hay que discutirlo, ¿y por qué tenemos que defender esto? Se generaría un limbo legal y administrativo. Y en ese limbo legal de tres o cuatro meses, mientras se traspasan y se asumen las responsabilidades, se dejan de cumplir con los compromisos sociales. Tú te imaginas tres meses nuestros pensionados sin su pensión. Tú te imaginas ahorita que tenemos que entregar aguinaldos a nuestros trabajadores sin presupuesto. Tú te imaginas las operaciones que tenemos que hacer porque tenemos 10.000 niños promedio que se han operado del corazón y que nosotros paremos las operaciones porque no tenemos presupuesto. Fíjense en lo importante de nosotros defender esto. Y una invitación. Y reflexionemos. Lo dijo Bolívar en su momento, lo sabemos cada vez que podemos en este instante. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza de las armas. Importante estos espacios donde podemos articular y reunirnos personas con conocimiento para difundirlo con otros grupos y sociedades. Vamos a compartir que un compañero aquí tiene unas expresiones y tiene unos comentarios. Mi nombre, camarada. Pedro Pulver. Ya había hablado anteriormente, pero le voy a explicar qué es el desacato de la Asamblea Nacional. Mire, el desacato de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Nacional para que con los demás poderes, la Asamblea desconoce al Poder Ciudadano. Está representado por el Procurador General de la República, el Procurador General de la República, el Presidente Pueblo. Imagínense ustedes. Desconocen al Poder Ciudadano. Desconocen al Poder Electoral. Desconocen al Poder Ejecutivo. Y desconocen al Poder Judicial. Y desconocen también a otro poder que está por ahí, que es el Poder Popular. Que es el que decide, mire, esto fue lo mejor que hizo el Presidente, hacer una especie de convocatoria al pueblo a través de la Asamblea para que el Presidente pudiera tener la facultad de poder pedir una opinión al Tribunal Supremo de Justicia para que interpretara la medida que iba a tomar el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, para llevar a cabo esta propuesta, que no fue más que pedir una interpretación al Tribunal Supremo para que disertara, y el Tribunal Supremo estudió la normativa y aplicó la normativa. La Asamblea Nacional está en desacato. Todo lo que haga la Asamblea Nacional es nulo. Carece todo, está nulo. No vale nada. Todo. El desacato es una cosa terrible. Cuando ellos desacatan, no desestabilizan. Mira lo que hacen, desestabilizan. Díganme que el Presidente por lo menos déjale cumplir los compromisos, los tratados, los compromisos internacionales, el presupuesto, la quiebra del país. ¿Cómo haríamos nosotros para cobrar? ¿Cómo íbamos a cobrar? Por eso yo estoy de acuerdo. Que el Presidente no le dé ni medio. Cuando Maduro dice que no le va a dar ni medio a los que no firmen el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, él sabe lo que está diciendo. Ya él está bien alimentado de eso porque tiene una cantidad de juristas sumamente calificados. Tiene personas ahí como Carlos de Carras, tiene a la Vuelta, tiene muchas personas ahí que desiertas sobre eso. Claro, Pedro. Fíjate tú que el Presidente... Gracias, Pedro. Importantísimo la palabra. Fíjate tú que el Presidente ahorita le está pagando a los empleados de la Asamblea Nacional. Igual va a ocurrir... ¿Cuál es la orden del Presidente en este momento? Para que todos lo sepamos, y me incluyo, a cada gobernador y alcalde se le va a preguntar ¿Usted está en desacato igual que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela? Claro, el que diga que no, el alcalde Molanski, simplemente el situado no pasará por él, sino se le pagará a todos los empleados y eso es lo que se llama revolución. Y revolución, porque ya está bueno de lo que es eso de desacato, de hacer lo que me da la gana, porque yo soy hijo de papá, violar la Constitución, porque de eso estamos llenos, la violación de la Constitución. Aquí, el Presidente Chávez, hubo varias normativas, entre ellas estamos preñados en la intención y el Presidente trago arena. Y le digo más, en una oportunidad de 1824, vamos hasta allá, Simón Bolívar, a la batalla de Munín, que fue la antesala de la batalla de Ayacucho, Simón Bolívar, Santander se reúne en el Congreso, y le impide a Bolívar participar en la batalla de Ayacucho. ¿Ustedes saben cómo? Él hizo, se excepcionaron y el sombrero, no, no puede, porque hay que proteger la vida del Presidente de Colombia, que era Bolívar, para desmembrarlo y no ir a la batalla de Ayacucho. Entonces fue que comandó a Sucre. Y Bolívar, el general Jacinto Lara, al cual sabemos, le dijo, mire, mi general, no le haga caso. Bolívar hizo lo mismo que hizo Chávez. Yo no puedo, porque eso es la Constitución de la República de Colombia, de la Gran Colombia. Es ahí los demócratas. Por eso es que nosotros estamos aquí llenos de paz, llenos de amor, y respetando la ley, el imperio de la ley, y vamos a hacer respetar la independencia. No aceptamos la intromisión a asuntos internos, y también vamos a hacer respetar la independencia y la soberanía del pueblo venezolano. Bueno, gracias compañeros de lucha por la oportunidad que nos brindó la 101.1 de hacer radio. Reitero un humilde tributo para el camarada Freddy Pereira, que lamentablemente murió un día como hoy. Y bueno, nosotros vamos a terminar ya con la transmisión. Hemos salido al aire a través de la 101.1, la radio negro primero. Será retransmitido por Alzón del 23, 94.7, por Radio Enciéndete, la 89.1 de los frailes de Catia, La Voz de la Guacamaya, allá en San Pedro, y Radio Macarado. Un humilde tributo a este pueblo revolucionario, a este pueblo de la estina caliente, que nos da la oportunidad de ejercer la comunicación. Gracias, camarada. Un tributo también a nuestra compañera Jessica Gómez, que está ya haciéndonos los controles en la radio negro primero, y a todo ese equipo que nos da la oportunidad de hacer radio. Gracias, camarada. Claro, nosotros tenemos ahorita el sistema revolucionario, ¿no? El socialismo del siglo XXI, pero aún de contenido socialista. Es Marramuncia, Le Guleya, golpe de Estado. ¿Qué ha hecho Temer en la última instancia, en el último momento? Temer acaba de probar una ley que por 20 años prohíbe la inversión social. Lo que nosotros llamamos inversión social, ellos le dicen el gasto, el gasto público. Es allí donde, entonces nosotros decíamos, las políticas neoliberales no están cónsonas ni corresponden a las realidades de los pueblos. No son representantes de los pueblos, sino de unas élites. Y es allí donde está Venezuela. Venezuela, en la actualidad, lo saben ustedes, es el bastión de historia, es el bastión de identidad, es el paro del mundo. Y este proceso lo siguen con muchos sigilos todos los gobiernos de la tierra. Todos los gobiernos, porque nosotros vamos a ser ejemplos del triunfo. Nosotros no nos vamos a vencer. Nosotros venceremos. ¿Y saben por qué vamos a vencer? Porque nosotros somos una mezcla de resistencia indígena, del negro, del mestizo, del pardo. Y eso que han hecho en Venezuela, por mucho menos en otros países, han habido golpes de Estado y matazones. Por eso es que Venezuela es grande. Y la amamos. ¡Cómo te quiero, Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Fíjense. Y para muestro un botón. ¿Quiénes ejercían antes la comunicación? ¿Cuántos canales de televisión y de radio conocíamos? Lamentablemente eran los ricos comerciales. Pero ahora, fíjense, les tengo una sorpresita. De la parte sur del Estado de Aragua. Fíjense, vienen del sur de Aragua a compartir la experiencia de la esquina caliente. Vamos, que el mismo compas se presente y que nos hable de qué medio comunitario viene. Sí, muy buenas tardes, queridos compatriotas, queridos combatientes de este proyecto tan importante como es la revolución en nuestro país. Bueno, mi nombre es Luis Luisuela, yo vengo de San Sebastián de los Reyes, del Estado de Aragua, al sur de Aragua, a compartir con ustedes, apoyar este proyecto tan importante que nos ha dado todos los logros que hoy tenemos acá en nuestro país. Las misiones, hemos podido estudiar. Antes era imposible, antes era imposible, nosotros, la gente humilde, la gente del barrio, la gente del cerro, era imposible ingresar a una universidad. Soy egresado, soy licenciado en Educación, Mención, Desarrollo Cultural, gracias al gobierno del presidente Hugo Chávez. Estos son logros, y ahí queda demostrado, compatriotas, camaradas, cómo vimos ese río de gente acá entrando, apoyando nuestra revolución. Nos veo ustedes sentados acá, compartiendo uno de los puntos más importantes, como es la comunicación, el apoyo a la comunicación. Porque si no nos integramos, si no participamos en lo que es la comunicación, compañeros, la revolución se cae. Este trabajo que está haciendo el camarada, el compatriota acá, a través de la emisora Libre Negro Primero, allá en Simón Rodríguez, bueno, está a la vista de todos, compatriotas. Y el llamado que yo le hago es a seguir apoyando la revolución, a seguir defendiendo los logros en nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestra Caracas. Un saludo, compatriotas, y muchísimas gracias, hermano, por la participación del pueblo de Aragua, San Sebastián de los Reyes. Bienvenido. Fíjate tú, un momento, si yo quiero ir para San Sebastián de los Reyes y quiero compartir con San Sebastiánera, San Sebastiánero, ¿cómo llegamos? ¿Cuál es la dirección de esa emisora comunitaria para nosotros poderlos contactar y establecer relaciones? Porque alguno de nosotros, ¿verdad?, de la esquina caliente, puede ir para allá, igual que tú estás compartiendo con nosotros, nosotros compartir y defender la revolución en cualquier espacio. Sí, bueno, muy importante. San Sebastián es cerquita. San Sebastián apenas está a dos horas y mucho más cerca ahora, gracias al ferrocarril, logros también de la revolución, compatriota. Un ferrocarril que tenemos acá, en la rinconada, apenas a dos horas, de Cuba y de Cuba a San Sebastián, una hora, compatriota. Eso es cerquita. San Sebastián es la ciudad primogénita de Aragua, es la ciudad más antigua del sur de Aragua, 485 años. 485 años haciendo historia con su gente, con su pueblo, con sus luchadores y con sus revolucionarios que han dado todo, al igual que ustedes, al igual que la gente de Caracas, al igual que el resto del mundo, luchando y defendiendo nuestra revolución. Allá los esperamos. Allá estamos todos a la orden, es un pueblo amable, es un pueblo amistoso, con muchos años de antigüedad, muchos años de lucha y es el pueblo más amistoso del mundo. Los esperamos allá, compatriota. Trabajo para la emisora San Sebastián era 88.9.5, también, pues es una emisora de la revolución, tomando el pueblo, informando a la gente de nuestros logros, de nuestras luchas. Y algo bien importante que tenemos que hacer, en cada esquina, como lo dice el compatriota, en la esquina caliente, tenemos que apoyar los medios alternativos, tenemos que participar, tenemos que dar todo porque es la única salida. Y de hecho está, cuando el golpe de Estado, ¿qué fue lo que nos hicieron? Nos trancaron todos los medios. Solamente salían los medios del burócrata, del capitalista, los escuálidos, como dice el camarada allá. Hoy por hoy, tenemos radio en cada rincón, en cada esquina, en cada cerro, gracias a la revolución, compatriota. Y eso es, seguir luchando, seguir apoyando nuestra revolución. Y bienvenido, pues, al pueblo de San Sebastián, cuando todos los deseen. ¡Qué se va! ¡Qué se va! Bueno, gracias por la oportunidad que nos brindaron de nuevamente un espacio para el debate, para la reflexión y la concientización revolucionaria. Nosotros tenemos nuestra arma y nuestra arma principal es la revolución. Vamos a darle un chancito. Una pequeña reflexión, nada más, sobre la impunidad que hay en el país. Vicente Moreno, vengo de Valencia, por aquí, a una huertica, tú sabes, siempre pendiente de la revolución. Compañeros que vienen del interior del país a conocer nuestra experiencia, gracias por darnos la oportunidad. Un tributo al pueblo revolucionario de Valencia. Bueno, mira, desde mi punto de vista, ¿no? Aquí tenemos un problema básico, que es la justicia. Dijo Bolívar que una nación sin justicia es instrumento de la anarquía. Nos devorará la anarquía si no tenemos justicia. Una de las cosas que ha pasado en este país es que ha sido el gobierno revolucionario ha sido muy benévolo con la oposición venezolana. Demasiado, diría yo, en extremo. Entonces, la buena fe del comandante Chávez, perdónalo, el golpe de estado del 92, del 2002, ellos lo tomaron como una debilidad del gobierno. Y entonces se nos abalanzaron encima. Eso sigue actualmente porque esta gente que tiene un carnet o se mete a hablar la política, por ahí en el medio de la calle, ya cree que tiene un carnet Bones. Yo digo James Bones. Tienen licencia para matar y no pagar. Si no, preguntenle a Leopoldo que está juzgado por cualquier cosa menos por los asesinatos de 43 personas en este país. Entonces, vamos a terminarlo así. La justicia tiene que ser dulce y sabrosa como la miel para los ciudadanos que la respetan y la veneran y la cumplen. Pero debe de ser también ácida y venenosa como el cianuro para quien la viola y no la respeta. Gracias, camarada. Bueno, sabiduría popular y revolucionaria es importante. Entonces, fíjense, esquina caliente, espacio para la formación política y revolucionaria. Nuevamente, un tributo a este pueblo revolucionario que nos permite ejercer la comunicación popular. En dicha para el juez. Pendiente, entonces, el jueves de 11 a 12 tenemos el programa ADN de la noticia. Nos esperamos todos una oportunidad para debatir y para reflexionar y concientizarnos y formarnos políticamente. Gracias, camarada. Vamos a apoyar a nuestro camarada Nicolás Maduro en su lucha contra la asamblea fascista. Gracias. Camarada, esta carta me llegó a mí con cosas de la Divina Providencia. Vamos a decirlo así. Ajá. Esta es una carta que escribió el comandante Chávez desde los calabozos de la Divina el 15 de febrero del año 92. Yo creo que el camarada la lea aquí porque esto es un documento que yo le traje. Ya le di la copia al camarada Diosdado Cabello se lo di también a Drúbal Chávez y se lo ha dado a varios diputados pero ninguno me ha dado respuesta eso que le he dejado mi teléfono. Entonces vamos a ventilarla por aquí para ver si me llaman porque este documento yo te lo quiero hacer llegar verdadero. Este documento fue a 11 días de estar preso el comandante Chávez en los calabozos de la Divina. Este es un documento histórico. Yo no quería mostrarlo en público porque no pues pero viendo la oportunidad que nos da la emisora hoy entonces vamos para que el camarada se los lea esto fue dirigido a un camarada que lo ayudó a él desde la cárcel y en esos momentos difíciles que tenía el comandante Chávez tal vez viendo hasta su vida en peligro y que ya eran 30 años de cárcel tal vez que le fueran lo iban a condenar por haber defendido la patria porque desgraciadamente cuando un revolucionario insurge es golpe de estado pero cuando lo dan ellos son gente preñada de buena voluntad entonces aquí le voy a esto al camarada para que lo lea y para que ustedes vean lo que escribió el comandante Chávez. Gracias. Bueno, escucha Chalo compañero de lucha a ver fíjense 15 de febrero 16 horas 10 minutos doctor Fermín ay asimismo recibí su carta del 13 de febrero con los interesantes libros que usted amablemente me obsequia al igual que los del doctor Rafael Ramón Castellanos a quien agradezco le extender un inmenso abrazo de compatriota solidario escondida entre las letras de estos libros está la fuerza que nos impulsa a la lucha por la auténtica democracia gracias mil acabo de recibir la última nota y el dulce de lechosa mis sentimientos a su señora esposa por tanto desprendimiento me recuerda el dulce los años de mi niñez cuando vendía arañas de lechosa por las calles de mi pueblo diga por favor a mi familia que aquí siempre estaré esperándoles aunque lo siento conmigo en cada latido de mi corazón hasta siempre Hugo Chávez Fría calabozos de la DIN 15 de febrero de 1992 ciudadano doctor Carlos Fermín y señora ciudad recibí su atenta y patriótica comunicación del 6 del corriente la cual se tradujo en una inyección más de valor y moral para los valientes combatientes del ejército bolivariano hoy encerrados físicamente por atreverse a dar un paso firme en la búsqueda de la verdadera democracia que nuestro pueblo merece agradeceré a ustedes profundamente todo el apoyo brindado a mi familia en estos difíciles momentos en cuanto a los servicios profesionales que usted honorablemente pone a nuestra disposición apenas la justicia democrática nos permita al menos tener algún grado de comunicación con el mundo exterior pues ya estableceremos una detenida conversación por la patria hasta el sacrificio Hugo Chávez Frías comandante muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno importantísimo bueno gracias por permitir nos piense importantísimo un espacio donde confrontar las realidades y estos son los que llamaríamos antecedentes teóricos y físicos este es historia ojalá pudiera sacarme una copia ponerlo a disposición del archivo general de la nación y del archivo histórico de la revolución bueno mira esta carta tiene una fuerza histórica porque fue en un momento prácticamente ahora me guarda el comandante Chávez no había esa oportunidad de que él saliera a la luz pública y bueno sacó esta carta escondida y me llegó bueno por la providencia me llegó a mis manos porque yo tampoco soy una estrella para que esto llegue a mis manos ni tampoco soy un gran político de este país renombrado pero si la reflexión está es que en verdad el comandante Chávez su vida siempre las mantuvo en un perfil tremendo ojalá todos fuéramos como el comandante Chávez y de este lado del balcón donde estamos nosotros de la acera sin un poder político podremos transformar la Venezuela que todos amamos y queremos viva el comandante bueno con esto concluimos la transmisión gracias por la oportunidad y valiosísimo el aporte que nos rendió el camarada gracias gracias